Una de las chicas guapas que están aquí en el canal, ¿eh? Cátalo todo, ¿ok? Y tiene que cantarla conmigo, ¿ok? ¡Recibo! ¿Cómo dice, niño? Quiero aprovechar, ya que suelto mal Pa' poder decir con todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero que muy bien Claro Y solo quería confirmar si aún eras en mí Lo siento Es que me sabe que cuesta la síndrome, lo siento Pero por ansiedad viento en energía del viento En serio, pa' pedir perdón Pero que salió ¡Ya que salió! Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo se va Tengo la necesidad de saber cómo se va Y si aún me sueñe, amando Lo hay que hablar Tengo un poco de que no son horas Pero te traigo solo una hora ¿Quién sabe si ríes y lloras? ¿Se abraza por la mano hasta sola? Yo por mi parte Tengo otra duda más que extrañarte Y llorando en el viento en el viento Y olvidarte Lo siento Y es que me sabe que cuesta decir lo que siento Pero borracho no viento en energía del viento ¿Y si te需 que suena? ¿Quién sabe si ríes y llorando? ¿Quién sabe si ríes y llorando? Lo intento ya que es obvio no me da Por eso es que estoy jugando Tengo la necesidad Y siempre estoy llamando Lo intento ya Y siempre estoy llamando Por eso es que estoy jugando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y siempre estoy llamando Lo intento ya Pero soy jugando Por eso es que estoy jugando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y siempre estoy llamando Lo intento ya 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 Aplausos